Kate Middleton se habría sometido a una dolorosa histerectomía para salvar su vida. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Al parecer, Kate Middleton habría sido sometida a una operación que le salvaría la vida. El Palacio de Kensington informó esta semana que la princesa de Gales fue hospitalizada para ser intervenida quirúrgicamente en el abdomen. Sin embargo, no ahondaron en los problemas de salud a los que se enfrentaba, los cuales podrían ser mucho más serios de lo que se creía. Kate Middleton habría pasado por una histerectomía. Medios de comunicación españoles siguen indagando en los detalles de la reciente hospitalización de Kate Middleton. Pilar Vidal aseguró en el espejo público que la princesa de Gales tuvo que pasar por una histerectomía. ¿Por qué la princesa de Gales tuvo que retirarse el útero? Según se dice, este proceso médico se usa para retirar el útero y, en algunos casos, las trampas de falopio. Suele hacerse por diversos diagnósticos, desde sangrados dolorosos, displasía cervical, endometriosis, cáncer o prevención de este. No se sabe cuál es el motivo por el que la esposa de William tuvo que pasar por este doloroso proceso, pero se especula que pudo ser en pro de su bienestar o de salvar su vida. La familia real permanece en silencio ante los rumores sobre la salud de la esposa de William. De momento, la familia real y la prensa inglesa se mantienen lejos de los rumores. Lo que ha aumentado las sospechas del resto de los periódicos europeos, quienes insisten en que Kate Middleton está mucho más grave de lo que se ha informado de manera oficial. De acuerdo con el Palacio de Kensington, la princesa de Gales debería salir a más tardar el 31 de enero del hospital para continuar con su recuperación en casa. Se especula que Kate se tomará alrededor de tres meses de descanso, por lo que no la veremos en las siguientes semanas ni en Pascua. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Gracias!